¡Dame en vivo! Del, 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 delfín No podíamos dejar este sistema en manos de cualquiera Mezclando para ti DJ Joanne Insuperable Simplemente diferente Nada personal A la persona Si tomas de lejos hora Tranquila y llevo tu hora Así que mueve esa jora Como toda una señora Si tomas de lejos hora Tranquila y llevo tu hora Así que mueve esa jora El tomate de cara a un lado No te pasas, no pones de freca No te pasas, no pones de freca No te pasas, no te pasas No te pasas, no te pasas No te pasas, no te pasas Dale que el tiempo se espanta Sacude y levanta, soporta Y aguanta no eres Ningún razón que te sigue en mi flow Acá pa' de ahí Vamos yo quitando el chorro de un bowl Vamos allá en tu pantalón Pero así no Vamos a botar la boca de rito Dale Mike Que esta noche va a haber surprise Dale Mike que tonight Voy a ponerte high Bajando un tequila surprise Y eres soltera Así que no goma no pa' Dale Mike Que esta noche va a haber surprise Dale Mike que tonight Voy a ponerte high Bajando un tequila surprise Y eres soltera Así que no goma no pa' Las horas pasan y yo sigo aquí Extrañándote Es un tomate de cara Es como un piso que me amarra a ti Yo sigo deseándote Y cuando cae la noche yo Imagino que estás conmigo No puedo vivir si no te tengo Tú me comienzas a besar Te juro que no quiero despertar Tuvo que saber la realidad Que es solo un sueño Que no te tengo Que no te tengo Que es solo un sueño Que no te tengo No, no Abrazando la almohada yo despierto Soñando que te tengo me duele porque no es cierto Mike te juro que quisiera ser tu dueño Que conmigo amanezca y solo te tengo el sueño Tú no sabes cuánto te extraño Me hace daño Los días se hacen meses y los meses se hacen menos como duele El no tenerte A ti perderte Y solamente es mi sueño tenerte Y cuando cae la noche yo Imagino que estás conmigo No puedo vivir si no te tengo Tú me comienzas a besar Te juro que no quiero despertar Y no empiezo a ver la realidad Que es solo un sueño Que no te tengo Que es solo un sueño Que no te tengo Estás entrando No evidente Esto es El Tomate Caraudio Esto Si es reggaetón No te dejes engañar A la velocidad del sonido 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 Tú no sabes cómo me provocan Me acerco a ti Con ganas te metaste en la boca Bailando a ti Tú no sabes lo que yo quisiera Yo sé que tú eres todo maquera Y niñe eres tan fiela Y yo Voy a tocarme en Goa Esta noche te voy a hacer mi señora Con tu vela que te enamora Y yo tú eres todo maquera que te enamora Y yo tú eres una forma que no vos te metaste en la boca Y yo Yo sé que tú es todo maquera que te metaste en la boca En la vida Y yo potro maquera que lo dej olsa que te metaste en la boca Yo, yo, Nicky Jam, yo, dice, Looney Tunes, en la pista El Somater Calaúdulo Quiero que pierda el control, voy a quemarte en pasión En el aire volarás, cuando yo te toque a fuego lento Tus dos me están mirando, también yo te sigo preguntando Es que nos estamos deseando, vamos para la vista a ver si en el este mambo Tus dos me están mirando, también yo te sigo preguntando Es que nos estamos deseando, vamos para la vista a ver si en el este mambo Tú me conoces, yo no tiro tramos, pero en el bellaqueo no me guillo el rambo Si te pones fresca abajo, te lajo, que me entiendes bajo, te lajo Nos vamos al grano, mami tu pena pa' abajo Tu lengua con mi lengua se convierte en grado Te dije desde hace rato que yo no relajo, mami no pinches que estoy hasta abajo Tus dos me están mirando, también yo te sigo preguntando Y es que nos estamos deseando, vamos para la vista a ver si en el este mambo Tus dos me están mirando, también yo te sigo preguntando Y es que nos estamos deseando, vamos para la vista a ver si en el este mambo Raider Mendes Raider Mendes El diseñador gráfico Y es que nos estamos deseando, vamos para la vista a ver si en el este mambo Y es que nos estamos deseando, vamos para la vista a ver si en el este mambo El Tomate Caraudio El Tomate Caraudio Que nadie se entere de lo que vamos a hacer Callao Métale caliente, cuando te miras a lo peor, tú ves como te sientes En las que paro y nos metamos en el motel Y ya, métale caliente, métale caliente Métale caliente, en las que paro y nos metamos en el motel Te toca así ahora más Mezcla, mezcla, sincronizada A cargo, a, 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 a cargo, 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 a, a cargo DJ Joan Dios superable Si eres fotogénica, me invito a mi pasarela Te invito a mi pasarela, damisela, vela de la buena espera Por la luna llena, en la orilla de la playa, sin ropa, sin toalla Módele, duerme a capela, te quiero y espero, quiero, te quiero Se me retero, llevo el perro callejero, del jardín a dinero ¿Qué esperas? Dale más bambones, ligero Antes que caiga un pasero Si tú quieres, yo te doy lo que quieras Tua la noche, espera que dudes Mami, dime que tú quieres, yo te doy lo que quieras Tua la noche, espera que dudes Dime que tú quieres y yo te doy lo que quieras toda la noche entera que te doy Mami dime que tú quieres y yo te doy lo que quieras toda la noche entera que te doy En esa cama vacía, yo viéndote noche y de día y tú solita aquí en lo que diría En esa cama vacía, yo viéndote noche y de día y yo aquí solo y aquí dormía En esa cama vacía, yo viéndote noche y de día y tú solita aquí en lo que diría Tengo mi cama vacía y así pasa noche y día esperando que sea mía Si eres fotogénica, me invito a mi pasarla, ya, 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 me ha dado a mi cosa Si lo tuyo es modelar, me invito a mi pasarla, ya, 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 me ha dado a mi cosa Un día sé de ti, pero a lo todo te da, te da, eres una fantasma y es difícil, te da Es como andar en el mar, navegando a cegas, eres una fantasma y no dejas Pensando, me estaba recordando, cuando te conocía, sentaste salir, me seguiste, si llegaste Ay si yo, donde juntos venimos, parecía ser que todo andaba bien, pero luego besé No sé si un error cometí, no, 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 si, 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 escúchame estoy aquí, estoy aquí, pa' ti No sé si un error cometí, no, 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 si, 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 escúchame estoy aquí, estoy pa' ti Balleras Barber Shop Revuertos, la solución Teumáticos, la redoma Comercializadora, fregada Diego Frudancio La empresa número uno en eventos de Venezuela La empresa número uno en eventos de Venezuela Darwin Ballera Propietario de El Tomate Caraudio Venga la Mi gata agante el sin miedo La que conmigo es a fuego Loca con el rebuleo Y campea por lo de ellos porque sabe que a la venos Venga la Mi gata agante el sin miedo La que conmigo es a fuego Loca con el rebuleo Y campea por lo de ellos porque sabe que a la venos Suave Natito a gustar Verdad que nadie es como yo Joal Cambiando como tú y yo Joal Cambiando como tú y yo Joal Siempre mi gata es a fuego en ver Si tú la vieras como viaja en su BMW Tratando pa' que cienes con tus socias se entretienen Y jala y se lupa y llama a las un nene Nos ven andando juntos y llega a las veces Quitando un pan de locos que quieran a las veces Y ya te ves en cuando suele crecerse Que no me invitan vuestro pa' de vencerse Venga la Mi gata agante el sin miedo La que conmigo es a fuego Loca con el rebuleo Y campea por lo de ellos porque sabe que la venos Mi gata agante el sin miedo La que conmigo es a fuego Loca con el rebuleo Y campea por lo de ellos porque sabe que la venos Correnos por ahí, venos, correnos, cora En una jaya usa como a cien por hora Desde el viento su blusa y se le marca la pistola Mi rubia de ojos duele, es una canga y decora Yankee si el problema mi gatita no se azora Cambia los peines sin ninguna demora Déjale saber a estos locos que ya no andas sola Y que no me invitan vuestro pa' que no jodan Esa noche contigo la pasé bien Pero yo me entregué que te besa alguien Y tú fallaste Pero es tarde Y tú fallaste Pero es tarde Lo que pasó, pasó Entre tú y yo 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 Es una cecilla Ella conlleva la medicina engañadora Que te envuelve y te domina Una abusadora Ella como sabe te nevora Y si no tienes experiencia te enamora Una especialista Para que te tome ya la vista Para la cefisera Una mensurista Que se maliciosa Yo que la clame como una diosa Me engañó y ahora me llama como loca Presera, dale, presera Si ya no estamos juntos La mujer me garpea Presera, dale, presera Que papo solo ahorita Es que está india en la aldea Presera, dale, presera No dejes pa' mañana No te ves que te lo llevo Presera, dale, presera Ahora tú me ropa Porque otra me desea Somos Somos Infansión No durados De cero Dile que bailando te conocí Cuéntale Dile que esta noche me quieres ver Cuéntale Cuéntale que beso mejor que él Cuéntale Dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale 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 que te conocí bailando Cuéntale Que soy mejor que él Cuéntale Que te traigo loca Cuéntale Que no lo quieres ver Cuéntale Que te conocí bailando Cuéntale Que soy mejor que él Cuéntale Que te traigo loca Cuéntale Que no lo quieres ver Que quizá fue la noche en la que te traicionó Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tiene juntas pa' tu traición Que subiste mil motivos Que entre razón, quizás te habrá el oído como ya el no O que mi hija del fuego de la pasión Ya no le mientas más, ya emite tu error Y si por mí no pidas perdón, digo Queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque tu señora no se compone Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra Ay que yo no te bote Otra, otra noche, otra Aunque tu vuelvas con ella Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Que beso me golpea Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra La violencia, la violencia Otra Cuando bailas así Me pones mal a mí No lo puedo resistir Declaro que quiero azotarte Y yo, te pierdo sentí Me pones mal a mí No lo puedo resistir Declaro que quiero perearte Perearte, azotarte Perearte, conectarte Perearte, azotarte Cuando bailas así No me cabe duda De que tú Estás bien dura Dale, mami Mueve tu cintura Que le nos quiere probar tu sabrosura Un movimiento es hermoso Un poco escandaloso De tan solo verte me pongo curioso De que masticarme como un grosor De mamacita Y siente mi coso Me pones en tensión Cuando bailas así Me pones mal a mí No lo puedo resistir Declaro que quiero conectarte Y yo, te pierdo sentí Me pones mal a mí No lo puedo resistir Declaro que quiero azotarte Y yo, te pierdo sentí Me pones mal a mí Me pones mal a mí No lo puedo resistir Declaro que quiero perearte Mezclas Perfectas Perfectas Al estilo de Al estilo de DJ Joan Insuperable He no rank Yeah Malazán conguera Enrancia era DJ Pablo La ves en la disco Y quiere bailar Alta en la playa Quiere bailar Se hace gala Con su gata Baila Jandear Llego el fin de semana Vamos a sambundiar Mujeres Bailen Los hombres Guayes Mujeres Bailen Que los sicarios Rote La ves en la disco Y quiere bailar Alta en la playa Quiere bailar Se hace gala Con su gata Baila Jandear Llego el fin de semana Vamos a sambundiar Mujeres Bailen Los hombres Guayes Mujeres Bailen Los sicarios Frontex Consul Guarda la corta Hoy es sandunga Vamos en paz Vamos de rumba Hasta por la mañana Saca la champaña Llego el fin de semana Por si hay nebulas Deja una en la cintura Tu sabes Siempre la tiran A la parándula A los 24 Dando vueltas En la cadila Por si rebulean Cuatro cortas Champonea Ella se queda con la disco Entera Antes rockera Ahora es rapera Baila Bella sandunguera Con tu miña Está abajo Morena La ves en la disco Y quiere bailar Alta en la playa Quiere bailar Se hace gala Con su gata Pa' bailar Jandear Llego el fin de semana Vamos a sambundiar Mujeres Bailen Los hombres Guayes Mujeres Mujeres Bailen Los sicario Frontez La ves en la disco Y quiere bailar Hasta en la playa Quiere bailar Se hace gala Con su gata Pa' bailar Mujeres Bailen Los hombres Guayes Mujeres Mujeres Bailen Mujeres Bailen Mujeres 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 Me voy con las adultos El Tomate Caram lindo Es como si a ti eres tú se va a poner duelo, está entre ti y yo, es como si a ti eres tú se va a poner duelo, el amor, a ti te reguleras sin miedo, rompe el suelo, tú estás buscando que te jales pulpero, dile a tu novio que calme los celos, que mi aleba y que tuve ese suelo, es como si a ti eres tú se va a poner duelo, pa' tu sabes que yo se lo sueno, el mar a la noche está pa' tiro, rubi, camión veo, lunes, rompe el suelo, es como si a ti eres tú se va a poner duelo, esto es entre ti y yo, es como si a ti eres tú se va a poner duelo, el amor, es como si a ti eres tú se va a poner duelo, el amor, es como si a ti eres tú se va a poner duelo, el amor, a ti te reguleras sin miedo, rompe el suelo, hoy si nos vamos a jabón, hoy si nos vamos a jabón, hoy yo no loco loco, dile a tu novio que calme los celos, Estuve en discoteca, que me dao y no estamos pa' feca Concesicio abajo de la bicicleta y le p 전에енные Bajo el brazo pa' ver si va aterroAny Estuve en manos, te que lo alongside Si somos reciosos, que se compre unas ocho venas Rompo el suelo Yo, yo, yo Bien me armenanos… Me riega la agarrora Regala la agarrora Mg думare A la la la, pega la sota, la pega, la saca, la baila es quemando Pega la sota, la gala, la pega, la pega, la saca, la baila es quemando Pega la sota, la gala, la pega, la pega, la saca, la baila es quemando ¿Qué estás esperando? Tú no ves que te estás mirando Por la vida te va buscando, ¿qué estás pasando? Aprovecha el son de mi mambo, esto no es un tambo Si ella se activa va a entrar en calor Busca de un trago, surete hacia el gol Ahora no van a sentirse mejor, música y alcohol Loco te lo dice el tremor Pega la sota, la sin miedo que no hace na' Mírala, mírala, si se ríe, le gusta Yo le doy, tú le das, por delante y por detrás Ella va a tomar A la la la, pega la sota, la pega, la saca, la baila es quemando Pega la sota, la gala, la pega, la baila es quemando A la la la, pega la sota, la pega, la saca, la baila es quemando Pega la sota, la pega, la baila es quemando Dale Si te pones ruda yo, te voy a azotar Si te pones ruda yo, te haré sudar Sacude, mami, sacude, este es pa' guayarlo hasta que lo sube Sacude, mami, sacude, este es pa' guayarlo hasta que tú sube Sacude, mami, sacude Sacude, mami, sacude Sacude, mami, sacude El Tomate Caraúbio El Conejito El Conejito Esto va a ser tan viejito y no me importa que yo sea gordito, soy corrija grande y también para los chiquitos. Mami dale duro a los que aprendo este motito, lo único a los títulos que le dejo un coñadito. Tú sabes que baila hasta Coriña, en el medio de la pista todo está envidia. Lo baila tú no hay, tú no hay, tú no hay, tú no hay, tú tía vivia. Te viste con quieta y con seco te va a vivir. Sascude, mami, sascude, sascude, mami, sascude, sascude, mami, sascude. ¿Qué? ¿Qué te voy a hacer? El Conejito, el Conejito, el Conejito, el Conejito, el Conejito, el Conejito. Ay, el Conejito, el Conejito, el Conejito, el Conejito, el Conejito, el Conejito. No seas dura, deja que lo bonito lo conjura, ya estoy preparado, ya tengo la enra dura. Vamos pegadito, prueba que pisa basura, esta es la pelota de la pura aventura. Cuéntate conmigo, te quiero ver bailando como el Conejito. El Conejito, el Conejito, el Conejito, el Conejito. El Conejito, el Conejito, el Conejito, el Conejito. El Cachanchante, el Cachanchante. Oye, ¿qué fue? El Tomate Caraudio. El Conejito, el Conejito, el Conejito. Él se pegó, se pegó, le gustó, le gustó. Dime qué culpa tengo yo, no, no. Déjame tranquilo que no se me vaya el hilo. Tú eres más nilo, más nilo. Dale pibabajo que la última la pague, que no voy ni a mencionarte. Los míos es punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante Los míos es punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante Los míos es punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante Acompáñate con Azucena, a la orilla del río, oyendo de esta maicena Pa' que logres enterarte, un mapa tengo que darte Los míos es punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante Los míos es punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante Los míos es punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante Los míos es punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante Ya tengo Calderón en los 12 discípulos, en la Vallarde Calle pero elegante, tírame pa'lante Quisiera yo estar El Tomate Caraudio Una vez más, por favor Quiero volver Te necesito, mi amor ¿Qué pasó? La gente que brilló Me atoró, me atoró Por favor, me desmayó Una vez más, no, no ¿Qué pasó? La gente que brilló Te va a rodar, me atoró Por favor, me desmayó Una vez más, no, no Quisiera yo estar Una vez más, por favor Quiero volver Te necesito ¿Qué pasó? La gente que brilló Por favor, me desmayó Baila, 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 baila mi nena Como lo quieras para que lo vea Como el pereo para que lo mueva Yo solo quiero que todos lo sientan Dime qué pasó Dime qué pasó Recuerda que fui yo El que te való Dímelo Por favor Raider Mende El diseñador gráfico Por favor, me desmayó Por favor, me desmayó Aceptar a olvidarte Y hoy que te aburriste Solo voy a enloquecer Y hoy que te fuiste En una vida por delante Ven contra de preguntar ¿Cuándo te fuiste, mi mujer? Vuelve que voy a morir Te fuiste En una vida por delante Ven contra de preguntar ¿Cuándo te fuiste, mi mujer? Vuelve que voy a morir Y hoy que te entusico Todo lo que escuché Dejaré Tu recuerdo me acarició Y a ti no vuelva a ver Los labios que adoré Dejaré Que tu cuerpo me me inspire Y hoy que te fuiste En una vida por delante Ven contra de preguntarte Porque te fuiste Mi mujer Vuelve que voy a morir Y hoy que te fuiste En una vida por delante Ven contra de preguntarte Porque te fuiste Mi mujer Vuelve que voy a morir Vuelve Que el dolor me mata Que quiero tenerte O tan siquiera verte Por favor El Tomate de Garantio Vuelve que el dolor me mata Que quiero tenerte O tan siquiera verte Por favor Vuelve y explícame ¿Por qué te fuiste? Tan duro me diste Por favor Vuelve Y a vos tan siquiera Vuelve y explícame Y tanto llame ¿Por qué me olvidas Y me dejas? Vuelve y... Vuelve y... Vuelve y... Vuelve y... Que la vida sin ti no es lo mismo Siento que caigo en un abismo Abismo de cual quiero salir Por favor ayúdame tú Que sin ti la vida no tiene luz Por favor vuelve Vuelve y... Vuelve y... Vuelve y... Ya basta de sin... Mal grabados Mezclas mal hechas Aquí está... DJ Yoan, Insugirable Yo quiero ver, yo quiero ver Como tu cuerpo me provoca Niña, llévame contigo antes que salga esto Quiero sentir, quiero sentir Como tu beso me descontrola Niña, llévame contigo lo que es a tu tiempo Yo quiero ver, yo quiero ver Como tu cuerpo me provoca Niña, llévame contigo antes que salga esto Quiero sentir, quiero sentir Como tu beso me descontrola Niña, llévame contigo lo que es a tu tiempo Véndela, provócame, tócame Debórame, abre tuyo y castígame Perréame sin miedo y siénteme Suéltame antes que salga el amanecer Que cuando salgas y nos vamos para un hotel Te diste sin contra y el mediodía nos pago a comer Y en la piscina voy a acusar y te voy a guardar Porque eres mía y te voy a hacer mi mujer Yo quiero ver, yo quiero ver Tu cuerpo me provoca Niña, llévame contigo antes que salga esto Quiero sentir, quiero sentir Como tu beso me descontrola Niña, llévame contigo lo que es a tu tiempo Quiero sentir, quiero sentir Como tu beso me descontrola Niña, llévame contigo lo que es a tu tiempo Niña, llévame contigo antes que salga esto Quiero sentir, quiero sentir El tomate caráudio Y la gata bien guay Quiero saber si cuando empiece el ritmo Tu quieres bailar y estamos tocando un sexy party Pero por favor dime que tu quieres bailar conmigo Para tocarme mi sexy party Tu sabes que en la gata te cantas bien guay Y mi cuida gata que va en busca de un boy Te quiero satisfacer y tu cuerpo estremecer Para que comprendas que siempre seré tu girl Muchas mujeres siempre en la disco tras de ti Pero lo que ellas no saben que eres para mi Tu eres el humano y con quien quiero pelear Oye papi deja eso y ven acá pa' bailar Si tú bailas muy bien como te llamas tu hey No tenemos algo más listo y que no es un placer Y que yo bailo también Fíjate que vas a perder El segundo que te voy a complacerlo es muy bien Quiero saber si cuando empiece el ritmo Tu quieres bailar y otra vez tocando un sexy party Pero por favor dime que tu quieres bailar conmigo Para tocarme mi sexy party Buscando donde no hay nada Ya no quiero discutir para que seguir Tratando por la ilusión Que tu un día me quieras Como yo a quien lo puedo soy Fuego Tú ni buscas vengasa Yo en ti busco un sueño Dime entonces que hacemos El combate cara Quizás amaste a quien no debiste amar Tomaste una decisión fatal Te lastimaron y eso te hizo mal Yo lo tuve que pagar Quizás este engaño no te amó de verdad Fue una aventura, juego y nada más Nunca te dieron la oportunidad Yo lo tuve que pagar Tú creyendo que me quieres Tú creyéndote creer Su fue verdad Lo que sentimos Aunque en el corazón no lo quisimos Que bien nos metimos Y de amor nadie se salva Porque engañarnos así Como Julieta que me quiera Quizás amaste a quien no debiste amar Tomaste una decisión fatal Me lastimaron y eso te hizo mal Yo lo tuve que pagar Quizás este engaño no te amó de verdad Fue una aventura, juego y nada más Nunca te dieron la oportunidad Yo lo tuve que pagar Sentí necesidad, casado estaba ya La pena más amarga me embaló Quise saber llorar Fue la más fatal, hasta pensé matar Y de que jamás la cruz se me dejó Perdí mi felicidad El tomate El tomate Caraudio 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 Hombre que no vale un centavo Hombre que no vale un centavo Llora por un pobre diablo Que no te valorizo nunca Y te nunca lo veas Eso me dice llorar Pero tú lo amas Que no te valorizo Cuando tus besos te hechizo Cuando tus besos te hechizo Que solo te utilizo Y hasta tu embarazo Pobre diablo Pobre diablo Se dice que se te ha ido por la calle Y pagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo Llorando por un hombre que no vale un centavo Y te dice que se te ha ido por la calle Y te dice que se te ha ido por la calle Y te dice que se te ha ido por la calle Y eso nunca, y que nunca lo hará Eso no te hizo llorar, pero tú lo amas Que no te valorizo, cuando tu beso te hechizo Eso no te utilizo, y hasta te embarazo A ti, pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle pagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por mí, yo soy un pobre diablo Pobre diablo, llora por mí, yo soy un pobre diablo Pobre diablo, llora por mí, yo soy un pobre diablo Pobre diablo, llora por mí, yo soy un pobre diablo Pobre diablo, llora por mí, yo soy un pobre diablo El final de nuestra rumba Pero no te preocupes Muy pronto estarás de nuevo con nosotros Que la pases bien Y hasta una nueva oportunidad Y hasta una nueva oportunidad